... Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a un nuevo reportaje de Más TV en la calle... ...aquí en Más TV Huelva y ONUBA Actual Noticias. En esta ocasión nos hemos desplazado en rigurosos directos para celebrar la misa... ...en honor a Nuestra Señora del Rosario en San Silvestre de Guzmán. Como sabemos no podemos celebrar nuestras fiestas y tradiciones... ...pero intentamos conmemorarlas de la mejor forma posible dentro de esta situación. Nos quedamos con esta misa en honor a Nuestra Señora del Rosario aquí en San Silvestre de Guzmán. Nuestra Señora del Rosario 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 Señor cura párroco de San Silvestre Guzmán, queridos vecinos y vecinas, buenos días a todos y a todas. Antes de empezar a leer estas palabras, pedido nuevamente una responsabilidad. Si hay asientos libres, por favor, ocupar las sillas y deshacer los bancos en este caso para que tengamos una mayor claridad y cumpliendo las normas de distanciamiento. Este es el segundo año que no podemos celebrar nuestra romería en honor a nuestra patrona, la Virgen de Rosario. Sin duda, una de las fiestas más queridas y esperadas por todos. En ella vivimos momentos únicos de alegría y convivencia, que nos unen a todo un pueblo como lo que somos y asientan nuestra identidad, nuestra forma de ser y los valores que nos identifican. La unidad, la solidaridad y la hermandad. Debemos sentirnos orgullosos de contar con una romería que es y ha sido y será un referente en todo lo de hoy. Eso es gracias a vuestra implicación, a la implicación y a la devoción de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de San Silvestre por nuestra patrona y por seguir engrandeciendo nuestra fiesta. También gracias a los que no están con nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos y, sobre todo, a nuestros amigos. Que nos inculcaron, antes de marcharse, todo el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones y por nuestro pueblo. En días como hoy, los tenemos muy presentes. Las circunstancias sanitarias que todos conocemos nos han obligado a renunciar a esta parte de nosotros. Sin embargo, mantenemos en taza la ilusión y las ganas por recuperar muy pronto nuestras queridas tradiciones y nuestra querida y ansiada normalidad. Desde el Ayuntamiento seguimos reforzando nuestro compromiso en colaboración con nuestro pueblo y con la Asociación de las Romerías por cooperar en todo lo necesario para que las Romerías siga siendo grandes y únicas. Este año conmemoramos el 425 aniversario de nuestro municipio y lo hacemos con el objetivo de poner en valor nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestros proyectos de futuro. Dentro de ellos, nuestro patrón y nuestras patrones, la Virgen de Rosario, oculta un lugar principal en este 425 aniversario. En este Ayuntamiento encontraréis siempre la mano atendida a todos y a todas y el apoyo que necesitéis. En estos dos últimos años tan duros, quiero reconocer el gran trabajo que han realizado las dos juntas directivas, la saliente y la entrante. No ha sido fácil, pero habéis demostrado que estáis a la altura muy abertura. Me gustaría hacer una mención especial a los mayordomos, jóvenes san silvestreros y san silvestreras enamorados de su pueblo y sus tradiciones, que llevan dos años sin ejercer esa bonita responsabilidad. También quiero agradecer la labor de los trabajadores municipales y la corporación por su entrega y dedicación en los momentos más duros que hemos vivido. Y sobre todo, quiero destacar el ejemplo de todos ustedes, del pueblo de San Silvestre, por el compromiso y la responsabilidad demostrada en estos duros meses. Ahora estamos a las puertas de una cuarta ola de la pandemia, por lo que debemos seguir manteniendo esa actitud responsable. Os pido que durante estos días, especialmente hoy, sigamos cumpliendo con todas las normas y medidas para evitar las reuniones y las celebraciones. El futuro de nuestro pueblo está en actos como ellos. Seamos responsables, por favor. Y estoy seguro de que si somos responsables y seguimos estando todos juntos, la normalidad, la tan ansiada normalidad, la tendremos lo antes posible. Sin más, muchas gracias. Le doy la palabra al presidente de la Asociación de las Romerías, de nuestra señora Rosario, Antonio Correa. Si no me puedo despedir antes, ¡Viva la Virgen de Rosario! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de San Silvestre! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de San Silvestre! Bueno, queridas autoridades, Querida representación del excelentísimo Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán El excelentísimo amigo y alcalde Querido cura y párroco Querida solicición de esta señora de Rosario y representación de la misma Queridos mayordomos Queridos hermanos, queridos todos, queridos pueblos, mi pueblo Me gustaría dar comienzo a este acto programado para hoy sábado de Romería Dando las gracias a cada una de las personas que han asistido hoy a nuestra misa Romera Dando las gracias a cada una de las personas que han colaborado para que esto se celebre Asimismo, y como nos advierten las autoridades Quiero llamar hoy al respeto, al civismo y a la responsabilidad de cada uno de nosotros Tenemos que seguir siendo conscientes de la situación que estamos viviendo E intentemos que el día de hoy no se empañe con nada ni con nadie Sigamos actuando bajo las normas de seguridad que nos marcan, por favor Asimismo, quiero comunicar que los actos de hoy comenzarán con la bendición De la nueva vara de Nuestra Señora de Rosario A manos de nuestra cura párroco, Miquel La asociación de Nuestra Señora de Rosario quiere transmitir nuestra voluntad Y que lo sepamos todos, ¿vale? De que la vara será un símbolo de nuestra madre Un símbolo de amor hacia ella Un símbolo de respeto y de sed La cual Queremos que sepa y se acompañará a todos hijos santilveceros en su casa Cuando sea oportuno y necesario O lo de Santilvece Esta vara de Santilvece es de todos Seguramente, tras la bendición de la vara Comenzará la misa de Romero Y posteriormente finalizará los actos con una pequeña ofrenda floral En representación del excelentísimo de ayuntamientos Mayordomos y asociación, ¿vale? Y ahora, si me lo permiten Me gustaría leer una cosilla que he escrito Porque creo que hoy todos necesitamos escuchar y sentir algo especial Y yo, en mi caso, aún más Para mí y para muchos como yo Nuestra romería es un caminar en el tiempo Porque a través de esta fiesta Estamos pisadas nuevas en nuestra vida Y en la de nuestros seres queridos Y a la misma vez Somos capaces De desandar todas las pisadas dadas Retomamos sin lugar a duda Caminos de tiempos de gama Recordamos más de un momento Más de un lugar Más de una persona Y más aún viviendo los tiempos que corren de todo Que tanto nos están cambiando Para nosotros La fe, el sentimiento y el amor A nuestra madre, la Virgen del Rosario Permanece inalterable con el paso del tiempo Y nuestra romería Se entremezca siempre Con el pasado Con el presente Y con el futuro Porque nuestra romería Aunque no se celebre Sigue estando presente En el sentir De los antiguos La romería Para mí se relaciona con el pasado Porque durante la romería Cantamos más de unas sevillanas Que pueden tener más de 40 años Se siguen utilizando Trajes cortos Y trajes de gitanas Algunos pasarán de moda con todo eso Algunos caballos Con el pasar del tiempo Se volverán de capa blanca Y nuestros cordones De las medallas Eso ya no tendrán De ese color verde intenso La romería Se relaciona con el presente Porque cada año es único Lo que tú hagas Durante esta romería Permanecerá En los recuerdos Como el de este año Como el del año pasado Los recordaremos Durante la historia De nuestras vidas Seguro que este año Seguiremos hinchando en falta Los fandangos de Guajofés Los potros nuevos En el camino De los liris Los bautizos De este pantano El presente esta vez Y por desgracia No están nuestras manos Y por último La romería Se relaciona con el futuro Porque seguro Que el año que viene Recordaremos Lo que dejamos de hacer Porque seguro Que dentro de nueve lunas El pueblo de San Silvestre Tendrá una nueva romera O romero Seguro que el año que viene Las mujeres volverán Volverán a coser Sus trajes de gitana Y seguro que por ejemplo Mi compadre Alberto Estrenará un caballo nuevo Pero tranquilo Tranquilo que ya llegará Ya llegará nuestra romería Porque a poco a poco Se irán arrancando Una a una Las hojas del almanaque Cada vez faltarán Menos Para que de nuevo llegue Ese meditito Medio de abril En el que el campo florecerá En el que el campo Estará más bonito si cabe Las encinas Brotarán un color verde intenso Los sembrados Madurarán lentamente Para hacer pasto del ganado Los días Los días serán más largos El sol Los iluminarán Con una intensidad El año que viene Volverán capotables Seguro como hoy Nuestros cielos de la leña Seguro que el año que viene Se volverá a escuchar El sonar de los cascos Por las calles de nuestro pueblo Volveremos a sacar Los sajones Y los otros camperos Y seguro Seguro que los bares Volverán a oler A polear Y seguro que cuando Todo este como de circunstancias Se produzcan Es que todo habrá vuelto A la normalidad Señores Para mí la romería Se refleja de la siguiente manera Déjame Que me adentre En mis recuerdos Señora Que mi memoria Retroceda En nuestra romera historia Desempolvando los recuerdos Recuerdos No muy lejanos Recordos Que son de todos Todos los buenos cristianos Por eso quiero recordar Amada Virgen mía Mirándote cara a cara La historia de tu romería Desde que tu pueblo Quiso Trabajó con muchos meros Sacó adelante tu romería Todo hijo San Silvestrero Comenzando en el pillero Siguiendo en el pillaje En el pilar Año a año Se hacían romerías de verdad Romerías de pan y vino Y dejabas en Zapatala Nadie era más que nadie Y sobraba la humildad Y con mucho sacrificio Este pueblo consiguió Darte una tierra entera A nosotros la mejor El harto de la grulla Fue donde un año Se construyó Ese precioso villadero Para darte a ti tu oración Y llegaron años grandes Años de mucho ambiente Forasteros de todos lados Venían siempre a verte Buscando un amor Y corrido Y una estrecha copa de vino De este pueblo San Silvestre Seña y santo De los vecinos Y años después Pasó lo que tuvo que pasar Nuevos tiempos vinieron Y la romería Tuvo que cambiar Pero siempre con fe Con cariño Y con mucha ilusión Cada cambio que se produjo Llegó nuestra romería mejor Se cambió el ecualisto El plástico y el alambre Por ladrillos y liguetas A rutines y pilares Se cambió el fin o la quinta Por manzanillas saldupeñas Y estos señores Vinieron muy bien Para los robores de cabeza Luego se cambió La elección del mayordomo De la buja tradicional A sorteo delante de todos Con una unna repleta De sueños y de plegarios Más de una vez pasó Que saltaran más de una lágrima Luego el sábado Robó el camino al domingo Porque así quisieron Y lo botaron tus hijos Un cambio para mejorar Adaptándonos a nuevos tiempos Disfrutando aún más Las caseras que tenemos Y lo que nunca cambió De este pueblo Fue su fe Quien te reza Quien te canta Más que te puede querer Para sacarte a ti en volanda Por la plaza de tu pueblo Más orgullo tienes Sentir del santil bestero Que no se pierda Dios mío La tradición de tu pueblo Que pase de mano en mano Herencia de mis abuelos Herencia que mantendremos Como lo hicieron los nuestros Ahora nos toca a nosotros señores Luchar por lo que queremos Por ti Virgen del Rosario Porque seguiremos creyendo En la fe de nuestra madre En la fe de todo tu pueblo Para seguir siempre unidos Como tu hijo quería En tiempos de pandemia Por siempre tu corromería Viva la Virgen del Rosario Viva la Virgen del Rosario Viva la Virgen del Rosario Viva el pueblo de San Silvestre Viva la Virgen del Rosario Viva A continuación Creo que tengo que ser La palabra Prof. Mario Romo Al final vale Pues vamos a comenzar Con el acto de bendición De la Baja Amén 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 Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. El Señor sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo. ¡Aleluya! Gracias. Queridos hermanos, en este día tan alegre del sábado de la octava de Pascua, venimos con humildad ante los pies de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, para dar las gracias por todos los beneficios, por todas las cosas que hemos recibido de su dulcísima mano, aquellas que nos alcanza de su Hijo Jesucristo. Y por eso el pueblo de San Silvestre, hoy aquí reunido, postrado a los pies de la Virgen, pues rinde homenaje, honor y la mayor honra a la Virgen Santísima Madre de Dios. Vamos todos nosotros a poner en sus manos nuestras necesidades e intenciones que sólo ella como Madre conoce desde nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis conmías de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu vida, la gloria que acabamos, te bendecimos, te abramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás pensada en la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que no pesas de aumentar con la abundancia de Tu gracia el número de los pueblos que creen en Ti. Mira con amor a Tus elegidos, para que los renacidos en el bautismo se revistan de la inmortalidad dichosa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del hecho de los apóstoles. En aquellos días, los jueces del pueblo, los ancianos y los desvivas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letra ni inscripción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido jurado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera de Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos, no podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar de nadie a ese hombre. Y habiéndonos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo, es justo anterior que os obedejamos a vosotros más que a él, juzadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria y adiós por lo sucedido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te doy gracias Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias Señor, porque me escuchaste. Da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias Señor, porque me escuchaste. Abrirme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias Señor, porque me escuchaste. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, aleluya. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírles decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después, se apareció en figura de otros a dos de ellos que iban de camino al campo. También, ellos fueron anunciando a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once apóstoles, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. 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 Gracias por ver el video.